En otro orden, en estado delicado, permanece el primer teniente de la Policía Nacional, Rey Nicolás Quenao, de 47 años de edad, quien fue pactado por tres disparos que le peligraron el colon en medio de un enfrentamiento con delincuentes, cuando presuntamente se disponían a asaltarlo en las inmediaciones del puente de la Circunvalación Norte, próximo a Jacagua, en Santiago. También resultó con heridas leves el raso Jesús Alexis Cerramos Fabián, quien acompañaba al primer teniente en la motocicleta cuando fueron sorprendidos por los bandidos. Salieron detrás de unos motorrales y le emprendieron a tiros, entonces ahí fue que le impactaron los impactos de bala, él se desplazaba, como les dije, en una motocicleta y ahí recibió las heridas que hasta ahora lo mantiene en un estado muy delicado. Es lamentable cuando ustedes ven que la sociedad ve que a dos miembros de policía, dos oficiales de policía identificados, se les hace una agresión de esta naturaleza, se ve que se está pidiendo un poco ya el respeto. O no un poco, se ha perdido el respeto. Ya cuando cometen ese tipo de cosas prácticamente con oficiales identificados, una agresión es porque se pidió el temor, ya la delincuencia no tiene temor. La policía ha iniciado una investigación para dar con los responsables del hecho, en tanto que comunitarios de la zona de Jacagua denuncian que son constantes este tipo de casos, por lo que solicitan mayor patrullaje y vigilancia.